Buenas tardes, colegas. Por estos días en que las imágenes del desastre provocado por el tornado en La Habana aparecen como una pesadilla, todos reflexionamos desde nuestras experiencias y también desde las historias contadas por tantas y tantas personas afectadas. Imágenes que, poco a poco, a fuerza de mucho trabajo, serán parte de los archivos porque ya renace entre los escombros la recuperación. Llegan trabajadores de los servicios básicos de varias empresas de la capital y de otras provincias, estudiantes, jóvenes, cubanos solidarios, con donaciones materiales y acompañamiento espiritual. Hemos vivido además el sentido de pertenencia de los vecinos apegados a sus barrios, la necesidad de ayudar al otro aún sin conocerlo, aún sin tener mucho que aportar. Es cierto que algunos lamentablemente se aprovechan de circunstancias como estas para su beneficio y demoran trámites como ya es habitual en tiempos de normalidad o cobran más a los alimentos, entorpecen la venta de materiales, maltratan a quienes acuden muchas veces desesperados, como también es lógico en esta situación. Son manifestaciones que rechazamos y deben estar no solo en la agenda de trabajo de cada funcionario, sino en la exigencia diaria en el terreno. Así han convocado las máximas autoridades del país y de la capital. Cuando hacemos un balance a poco más de una semana del tornado, prevalece la confianza de las personas que esperan por un techo. Confianza ganada a fuerza de mucho trabajo de las autoridades y del pueblo de horas sin dormir de consagración, algo que no se puede empañar por respeto a quienes transitan por la tragedia. No se trata de loas ni de consignas, porque es un momento para ser objetivos y salir adelante con los recursos que se tienen, los materiales y los humanos. Pero hay que reconocer también que ninguno de los afectados está durmiendo en la calle, como algunos medios llenos de falsas noticias han querido posicionar. Permanecen resguardados en modestos albergues, sí, los que un país en las condiciones económicas de Cuba puede ofrecerles. Madres y padres desde esas comunidades de tránsito envían a sus niños a círculos y escuelas sin que medie, como ya sabemos, un solo centavo. Pero insisto, no podemos conformarnos con lo ganado tras la avalancha de solidaridad de estos primeros días. Este tiene que ser un trabajo continuado sin bajar la guardia. A pesar de que los servicios básicos se recuperan en corto tiempo y es prácticamente un récord, levantar casas no es cuestión de pocos días. Es ahí donde hay que seguir apoyando y transmitiendo confianza a los afectados y la necesidad de calma, pero sobre todo en las comunidades, directamente caso a caso. El peloteo no puede ganarle a la sensibilidad y cada familia posee una situación diferente. En cada calle de esta ciudad hemos visto una frase alegórica al aniversario 500, por la Habana lo más grande. Pero hoy más que un eslogan de campaña, tiene que ser una filosofía de vida y de trabajo para levantar de los escombros la capital de todos los cubanos. Sobre estos temas volveremos.